Hola, soy María Martínez Valdepeñas, juego de volante, tengo 17 años y soy de Torreón, Coahuila. Defender los colores de Santos me representa mucha felicidad, mucho orgullo y que he cumplido mi sueño. Con mi familia no tengo ningún apodo, pero mis compañeras me dicen jefita. Lo que más me ha gustado de Ser Guerrera es todo, o sea, la atención que te da el club, las personas que he conocido, el poder jugar, los viajes, todas las anécdotas que me ha dado. ¿Alguna anécdota con ellas? Pues son todos los viajes, pero de una que me acuerdo es que con Paola nos invitaron a una sesión de fotos en el centro y yo estaba toda tiesa y no sabía cómo hacerle y ella me ayudó y así. Y cuando se acabó, nos fuimos a cenar y luego se vino a mi casa a dormir, armamos un rompecabezas y luego el día siguiente nos fuimos a entrenar y ese fue el último entrenamiento antes de la cuarentena. Hay muchos jugadores que me gustan, pero creo que mi ídolo es mi papá, Ricardo Martínez. Soy muy intensa, soy muy rápida, muy ágil, mando buenos centros y mis amigas dicen que recorto muy bien. Pues mi gusto nació desde que tenía como siete años, que mi papá pues era futbolista y siempre lo iba a ver jugar y una vez yo le dije que quería jugar fútbol, pero donde yo vivía no había equipos de niñas, entonces iba a jugar con niños y él no quería. Y luego ya lo convencí y nos vinimos a vivir a Torreón y en el colegio entré al equipo de niñas y desde ahí empecé a jugar. Mi caricatura favorita era Phineas y Ferb y Backyardigans, Carlos Rivera y Zoe. Una persona guerrera es una persona muy intensa, que siempre hace todo con muchas ganas, que no se rinde, que siempre está buscando mejorar en todos los sentidos dentro y fuera de la cancha, muy servicial, muy humilde. Yo amo todo TCM, o sea literal es mi segunda casa, pero yo creo que lo que más me gusta son las canchas, porque para mí son las mejores de todo México.